en esta oportunidad vamos a estar armando el setup del requiem kit con su nueva versión del requiem y algunas reformas que ha tenido el atomizador para sacar sabor y golpe y también vamos a estar hablando un poquitito de lo que es el modo mecánico que viene en kit para darles algunas recomendaciones principalmente seguridad que es lo que siempre apuntamos seguridad al usuario si ya sos una persona que utiliza mod mecánicos debe tener toda la información adecuada si va a ser tu primer modo mecánico es un modo totalmente viable pero hay que tener algunas cuestiones a tener en cuenta principalmente este mod viene con una pletina esta pletina no viene de fábrica con un ángulo recto y esto genera una fricción a la hora de instalarla o sacarla de la cajita entonces qué es lo que hay que tener cuidado este pletina viene con un recubrimiento es un rap como las baterías para que no tenga contacto con la caja la caja va a ser todo de lo que sería el negativo el cuerpo de del modo hacer todo lo que es el negativo la pletina va a ser lo que es el positivo la posición de la batería va con el negativo hacia acá lo que es el cabezal y el positivo va a estar conectado a la pletina cuál es el problema de esta pletina que al no venir con el ángulo recto a la hora de ingresar aquí genera un roce el rap con esta pieza que es de metal aquí y va desgastando el rap y haciendo un agujerito lo que va a llevar a ser un contacto directo con la caja y eso empieza a traer problemas porque hace arco voltaico y genera un recalentamiento de todo el conjunto y más allá también pone en riesgo la batería entonces hay que tener cuidado cómo se mejora esto tomando la pletina de este lado y de este lado y haciendo un poquito de fuerza para que quede mejor el ángulo 90 y vean cómo de esta manera entra sola la pletina yo no hice fuerza ni nada entró sola lo único que hay que hacer un poquitito de paranchotes acá con el pulsador que se traba un poquitito pero después fíjense con un dedo ya está en posición y con un dedo solo la saco está eso va a ser la mejora y va a evitar ese roce que genera esa fricción que genera la pletina y para que evite romper el rap de protector eso hay que controlarlo y que cuidarlo otro mantenimiento que requiere este tipo de lo que es mod mecánico es el constante control de los contactos esta parte de la pletina que es la que es impulsada por el botón va a hacer contacto acá en el cabezal en esta parte del cabezal y con el tiempo genera una suciedad hay varias formas de limpiarla una forma es con algún brillametal que se pueda poner para poder lustrar algunos recomiendan la utilización de lijas muy muy finas pero son materiales que apuntan realmente a quitar material a desgastar el material que está entonces cuál es una recomendación más casera más didáctica y que no sea tan abrasiva es la utilización de la goma de borrar que es tan sencillo como pasarla aquí en las superficies que hace contacto apretando un poquitito el único vestigio que va a dejar los restos es los restos de goma flotar ahí y flotar aquí donde hace contacto con la batería esta pieza puntualmente si la desenroscamos sale esta sale la podemos hacer exactamente el mismo proceso hay que mantener siempre limpio todo esto todo hay que limpiarlo inclusive ahí con siempre con nuestro amigo el mejor amigo el bateador que es la servilleta de papel hay que buscar la manera de poder ingresar ahí limpiar secar y quitarnos cualquier problema que nos puedan generar hay que limpiar también aquí con la servilleta de papel hacen un conito un tubulo como quieran llamarlo lo meten y limpian porque va generando acumulación de cosas obviamente la misma pletina también hay que limpiarla una parte de mantenimiento como dije anteriormente se puede hacer con una goma de borrar que también aplica para los tubos mecánicos y la otra parte súper importante son baterías yo en mi caso tengo son y vtc 5a en 18 650 o las bolis y s26 que otro modelo de batería son óptimos para utilizar el mecánico la samsung 20 s la samsung 25 s la molis el creo que era p 26 y la va a ser 28 a lo mejor invierto los nombres de los modelos porque me sueles me suele pasar eso con esas dos marcas pero esas son los modelos óptimos para utilizar en modo mecánico pues son baterías que tienen 25 amperes de descarga que es lo indispensable que necesitamos para la utilización de mecánico qué pasa con este atomizador que es single coil es necesario ese amperaje en realidad no porque estamos vamos a trabajar con valores de ohmios superiores a 0 20 ohmios pero porque la recomendación inexistencia de la utilización de este tipo de baterías que estamos recomendando porque en algún momento vamos a querer utilizar este dispositivo con un nato dual coil entonces así ya nos aseguramos de no correr riesgos entonces esas baterías para no correr riesgos ahora vamos a pasar a lo que es el atomizador el atomizador sufrió unos grandes cambios el principal es el paso de aire que lo han agrandado bastante pero en comparación a lo que era anteriormente el paso aire era horizontal ahora el paso de aire pasó a ser vertical si bien mantiene la disposición que es un paso de aire que va de un lateral en en parte inclinado hacia abajo sigue siendo un paso de aire lateral pero más abundante lo que nos permite ahora también el hecho incorporar el paso aire en el deck es que podemos cambiar campanas para que armemos el conjunto que que nos guste mucho más a nosotros puntualmente para este vídeo vamos a estar utilizando un modelo próximo a salir de resistencias que está pensado para este tipo de atomizadores está apuntado todo lo que son atomizadores 22 milímetros single coil como el haku como el rey quien la versión anterior acá se ve un poco mejor lo que hablábamos hace un ratito que los pasos de aire se vieron modificados esta es la campana intermedia está la campana nueva de rey quien van a ver la diferencia significativa en paso de aire es el doble o el triple agrandado y este modelo de resistencia que le decía está apuntado a atos single coil 22 milímetros con un paso de aire intermedio no se recomendaría la utilización en un guasnano por ejemplo porque tiene muchísimo más paso de aire de lo que estamos hablando en este tipo de atomizadores cómo se llama esta nueva resistencia misión 17 una recién guía de 2 y medio alguien como están viendo acá en el detalle full micrón 80 que su valor de ohmios ronda los 0 28 ohmios lo que va a simplificar mucho para este tipo de deck la mayoría de los datos que estábamos viendo recién son de tener un deck con poste por los postes opuestos vamos a tratar de acomodar un poco mejor las luces entonces al venir ya la resistencia presentada así con los postes opuestos en este tipo de obviamente simplifica mucho la instalación la resistencia en este deck va a ir centrada vista de arriba pero en altura es una red sí que va a instalar alta para evitar algo que es hace este tipo de en realidad hace este atomizador que es un sirvido si la posición de la resistencia está muy baja va a tender a ser un sonido así de sirvido muy particular y al estar muy baja se refrigera demasiado rápido y se pierden todas las virtudes de que da el atomizador en sabor y golpe así que la posición de la resistencia va a estar alta para que el aire le pegue al cilindro de la mitad para abajo y también se va a evitar un poco lo que es ese sirvido extraño que hace a la hora de hacer la calada que también influye el tipo de calada que tengamos o sea me refiero a eso con la intensidad que vemos la calada una vez que ya la tenemos en posición ya ahí está mejor posicionada lo que tenemos que buscar es la altura y la resistencia va alta recuerden que mientras mejor presentemos la resistencia menos vamos a estar menos complicado va a ser hacer la estabilización bueno para que tengan en cuenta así es la referencia ahí están viendo cómo es el paso de aire y ahí ya la parte superior del paso de aire está pegando al cilindro a la mitad un poquitito más habría que subirla perdón que me salía de cámara la mejor referencia que pueden tener ahí está ahí está pegando de la mitad para abajo el cilindro el paso aire está ahí se ve perfecto con la guía que la estoy pasando para que encuentren la posición para aprovechar lo que es sabor y golpe vamos a hacer el corte por un lado con el alicate con el otro el sistema vaivén para que lo tengan en cuenta en este caso al igual que guasnana la campana es de plástico así que no vamos a tener mucho riesgo de que pueda generar algún corto pero este sistema vaivén va a conseguir que el núcleo se corte los núcleos se corten lo más cercano al tornillo posible entonces de esa manera después cortamos el rap con cualquier herramienta si no es que no tenemos este tipo de alicate lo podemos hacer con un cortaguñas y cerciorarnos de que no quede ningún perito ni nada que pueda llegar a generar algún problema una vez que tenemos todo esto ya en posición vamos a poner hasta 25 watts es la recomendación vamos a dejarlo 19 19 watts para hacer la estabilización pulsaciones cortas nos podemos hacer con la ayuda de de la pinza cerámica recuerden que no hay que llevar al rojo vivo el rojo vivo es ese rojo anaranjado está a la hora de hacer el raspado primero raspamos en la mano para saber qué intensidad tenemos que con la que tenemos que raspar la resistencia y vamos a buscar ese color rojo que nos puedas dictaminar que la resistencia está encendiendo del centro hacia las puntas ya estamos ya está estabilizada sin hotspot siempre tenemos que verificar eso con la resistencia viene en la cajita paño de algodón japonés y viene una guía de corte que me están consultando como utilizar la guía de corte y es tan sencillo como este en este caso como la guía es de dos y medio vamos a estar colocando la guía arriba del paño de algodón japonés vamos a realizar un corte un corte de inicio para tener de referencia el ancho que tenemos que cortar y después seguimos manteniendo ese ancho para poder realizar el corte una vez que tenemos una vez que tenemos la cantidad de algodón que es necesaria para resistencia aquí del medio agarramos del pulgar dedo índice apretamos y giramos pasamos el algodón tiene una resistencia pero no es tanta o sea la cantidad idónea no sacamos la tapita en esta cantidad que tenemos de referencia no sacamos la tapita vamos a cortar el largo de la pata un poco más pasado lo que es el deck es por la altura que dictamina la resistencia la resistencia en vez de apoyar nos separamos un milímetro nomás y después a esta patita de algodón lo que hoy vamos a hacer es un corte porque es mucha cantidad de algodón en grosor para que tenga un correcto drenaje porque el espacio que tenemos parece que es mucho pero no lo es para lo que es la patita del algodón entonces yo le voy a hacer un corte en punta en pico lateral se puede peinar también yo lo hago así más didáctico más rápido para tener ya un acertado de la cantidad de algodón que voy a dejar ya lo voy a ir presentando de todas maneras se van a dar cuenta cuando mojemos que el algodón siempre al mojarse se hincha por eso la recomendación de hacer en este caso este corte así para que al hincharse normalmente si no tiene lugar propicio se hincha y se queda empieza a clavar entonces eso lo que genera es que no drene correctamente acá lo que nosotros necesitamos es tener buen drenaje ya que vamos a trabajar con un bf el líquido va a venir desde abajo no vamos a estar limpiando nosotros así que ahora vamos a la parte de mojado muy importante muy importante esto hacerlo no con el mod electrónico o sea no con el ato colocado en el mod electrónico porque en este atomizador estamos teniendo el pin bf estamos entonces hay que tener mucho cuidado porque si se pasa un poco de líquido por el pin bf se va a ir ese líquido al cabezal y podemos tener problemas en el modo electrónico entonces vamos a mojar siempre afuera vamos a corroborar que no esté que no haya líquido en el fondo para no excedernos con la mojada y de esa manera así podrá hacer la primera prueba como siempre en un modo electrónico con regulación de potencia para este atomizador en single call y cualquiera similar de estas características los valores de ohmio siempre van a rondar entre 020 y 030 ohmio dependiendo el caso bajar de 020 ohmio para lo que es el espacio en deck no es necesario ahí están viendo un poco el rendimiento de la admisión 17 y ahora sí vamos a estar pasándolo al conjunto mecánico un poco lo que hablábamos de la cantidad de algodón todo es a tener en cuenta vamos a hacer para cerciorarnos del ajuste una vez que tenemos ya apretado el atomizador hay que ajustar esta tuerquita que en realidad lo que es está haciendo está levantando el polo positivo para hacer contacto con el leg del atomizador entonces de esa manera hacemos cierre de circuito lo había aflojado bastante ahí estamos perfecto y vamos a darle un poco de amor de líquido ahí estamos viendo que empapo todo bien este es el rendimiento de las resistencias unicron 80 próximo modelo a salir en guía de dos y medio vamos a poner la campana y vamos a hacer una prueba vamos a dejar todo el aire abierto a este particular le saqué el orrin de abajo no el de arriba porque se ponía bastante molesto el tema de poner y sacar la campana son orrins bastante gruesos bueno la posición que estamos con la resistencia perdón no se siente el silbido normalmente hace un silbido tirando agudo de esa manera no lo hace tiene una calada con todo el aire abierto bastante abundante muy buen golpe muy buen sabor han modificado también parte de lo que es el drip les pido disculpas han achicado bastante lo que es el paso del vapor del drip y lo prolongaron un poquitito eso es un beneficio para el atomizador que era un punto débil que tenía en comparación al anterior yo en el anterior cambié el drip puse un drip más alto porque el drip más cortito me hacía speedback y lo solucioné cambiando la altura la posición del drip el drip tengan en cuenta que es la chimenea y es lo que va a generar un rendimiento mejor de la entrega de sobre y golpe con esta posición le van a sacar muy buen rendimiento al conjunto espero que lo disfruten y espero que lo disfruten y espero que lo disfruten